¿Con quién te olvido? ¿En dónde busco un amor tan parecido? ¿Con qué demonios borro lo que hemos vivido? Si este deseo tiene tu nombre y apellido ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito estas ganas de besarte? Si tu ternura no se encuentra en todas partes No te aseguro que algún día pueda olvidarte ¿Cómo te olvido? Si yo he venido a esta vida solo a amarte